Controlar nuestras emociones es difícil, por eso aprender a gestionarlas en el trabajo es esencial para sentirnos satisfechos y lograr un mejor desempeño. La especialista en psicoterapia, Johnny Justos, brinda algunas recomendaciones. Para comenzar, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser de poder reconocer sus emociones, poder discernir entre sentimientos X, sentimientos Y y darle un valor adecuado, darle una importancia adecuada y por sobre todo darle un proceso para sobrellevar ese evento. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cómo nosotros expresamos la inteligencia emocional? Primero, cuando antes de ir al trabajo dejamos los problemas de casa en casa, no llevamos los problemas al trabajo. Resulta que la mayoría de los problemas laborales es por la comunicación y por la interacción. Lógicamente es una interacción diaria. Si estás en un trabajo de 8 horas vas a tener que convivir con una persona más de 40 horas a la semana sin hablar de las personas que trabajan de lunes a domingo. Por ende, es importante que la inteligencia emocional la desarrollemos en el trabajo. Haciendo hincapié en cómo desarrollarla. Comunicándonos respetuosamente, teniendo parámetros de respeto y relaciones horizontales, no alzando la voz. Como les comentaba, dejando los problemas de la casa, los problemas de pareja, los problemas con los hijos, los problemas económicos por fuera del trabajo. Y por sobre todo al no boicotear ni coaccionar a los compañeros. ¿Qué pasa en la inteligencia emocional? Muchas veces tenemos jefes que tienen un temperamento neurótico o tienen un carácter demasiado explosivo. Y generalmente se desquitan con sus subordinados en el aspecto que si tienen un problema en su casa o están enojados, amanecieron con un mal pie. Llegan gritando, llegan generando un ambiente muy tenso y muy tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Todo el sistema del trabajo se contagia y empiezan los estados depresivos, empiezan los señalamientos, empiezan los sentimientos de incomodidad, el estrés. Empiezan por sobre todo las visualizaciones negativas, los pensamientos dicotómicos, la necesidad de querer salir corriendo del trabajo. Y más ahora que si hay un problema o una situación económica escasa, tienes que estar obligatoriamente en el trabajo, no porque te guste, sino por una obligación. Una manera de acertar es usar un enfoque motivacional que inspire. Se tiene que ir procesando primero de forma individual. Yo tengo que trabajar mi mente, trabajar mis problemas, trabajar mis situaciones y así poder discernir y crear un buen grupo en el trabajo. Un grupo que nos permita poder sentirnos bien, que llegar al trabajo no sea un problema o no sea un infierno, por así decirlo, sino más bien sea un espacio positivo donde vos vas a realizar profesionalmente tus actividades. Para Noticias 12, Gloria Campos.